Pero sin duda también el Papa Francisco está con los llanos. Aquí se vieron personas que llegaron desde la Guajira, desde el Cauca, desde el Pacífico Colombiano, de Ojayá, por supuesto, estuvieron acá también, de toda esa zona de la Orinoquía, de Arauca, de Bichada, del Meta, obviamente, es decir, todas las regiones de Colombia representadas por muchos feligreses que se reunieron aquí en la mañana de hoy para escuchar las palabras del Papa Francisco. Con mucha expectativa y alegría recibieron al Papa Francisco los más de 500.000 feligreses que se dieron cita para la misa campal. Decirle al Papa y al mundo que no solamente se puede hacer la paz con la guerrilla, que la paz se construye desde los campos, desde la base, desde las familias, desde todos los territorios. Con camándulas, rosarios y elementos representativos, los feligreses se congregaron para escuchar la palabra de Dios. A pesar de la lluvia, estamos felices, contentos, es una alegría para nosotros los católicos, estamos muy, muy felices, no importa el agua, no importa lo que tengamos que vivir, pues somos felices por esta oportunidad que nos da nuestro Señor. Los creyentes dijeron que los mensajes que más se les quedaron de lo que dijo el Papa tienen que ver con la paz y la reconciliación. Son las 12.55, hace un poco más de 12 horas, a las 12 de la noche fue cuando se abrieron las puertas de este lugar de Catama para que los feligreses pudieran entrar. Pero desde muy temprano, incluso cuando ni siquiera ese sol llanero picante, pero tan fascinante se había puesto, ya había personas haciendo fila, guardando los puestos para poder estar lo más cerca posible al Papa. Desde muy temprano, cientos de miles de peregrinos ingresaron por las tres entradas habilitadas al campo, donde el Santo Padre celebró la Eucaristía. Algunos llegaron hasta aquí para pedir por su salud, como Doña Aurora y Don Buenaventura. Yo quiero pedirle al Papa mucha oración por la salud de mi esposo y por mi salud. Quienes no acamparon, llegaron muy temprano, pero otros no alcanzaron a ver al Papa Francisco. La gente está bajando y bajó y alcanzaron a entrar a la hora de entrada y ya se posicionaron de todas las silleterías que eran, por ejemplo, para los de VIP. Eso no había donde uno sentarse. No había posibilidad, inclusive porque ni la organización sabía a dónde quedaban las puertas de entrada. Otros, ya al interior del terreno donde fue la Santa Misa, tenían claro cuál era el mensaje al sumo pontífice. Muy emocionante porque venían muchas personas, a pesar de la lluvia, estamos desde la una de la mañana, nos vinimos con toda la familia. Unirnos al sentimiento de los colombianos, la reconciliación y además pedirle el favor de la salud para algunos miembros de la familia. Los más pequeños fueron protagonistas. Bendiciones para mi familia y para mi mamá y mi papá y que ya no hayan más accidentes en Colombia. Que me dé la bendición, que yo creo en ti, yo escucho mucho sobre ti. A la llegada del Papa Francisco, quien en su papamóvil recorrió el interior del campo donde realizó la misa, los fieles levantaron peticiones y agradecimiento al pontífice. 12.57, llovió en la noche y en las primeras horas de la mañana, pero la verdad es que eso ayudó mucho porque el clima estuvo delicioso, perfecto. Inmediatamente el Papa Francisco llegó a esta zona, a Catama, como que se apoderó un viento muy sabroso y muy llanero del lugar. Entonces todos, a pesar de la espera, de las filas, del trasnocho, del hambre, del cansancio, de todo, pudieron estar cerca del Papa Francisco. En este lugar caben un millón de personas, es lo que nos han dicho las autoridades. Había cerca de 650 mil, entonces la situación estuvo realmente muy controlada. Pero los feligreses que le ponen el alma, las ganas, todo, que no importa si llueve, el sol, lo que sea, con tal de ver a su santidad, la pasaron muy bien, realmente. Los feligreses le madrugaron a la cita con el Papa Francisco. Incluso algunos llegaron al caer la noche. Voy con la fe puesta en Dios y en nuestro sucesor que viene a visitarnos. Vengo con mi novia, mi hermana, mis cuñados, unos primos, mi mamá viene, ya está del antico, toda la familia, hermano. ¡Nadie como Dios! Peregrinos llegaron desde la hermana República de Venezuela con la fe puesta en que el Santo Padre bendecirá a su país. Primero, antes que nada, por la paz de mi hermoso país, Venezuela, para que el Señor, verdad, nos dé mucha fortaleza, nos dé la gracia, verdad, de poder ofrecer todo eso que estamos viviendo por el bien de todo nuestro país que tanto lo necesita. Más que todo por la paz de Venezuela y también por la paz de Colombia porque yo soy de aquí. Al salir el sol y menguar la lluvia, los que se ubicaron a la entrada de la ciudad fueron los primeros en ver al Papa. Que tengamos más reconciliación con las familias, que no son la bondad, dejemos tanta envidia, odio nuestros corazones. La casa me va a ver muy lindo, muy hermoso, es un santo de Dios. ¿Qué sintió apenas lo vio? Mucha emoción, me hizo llorar. En el Parque Los Fundadores, último lugar de la visita de Francisco en Villavicencio, ya lo esperan con fervor. Ay, sí, yo deseo para que le dé la salud a mi niña, me le echen muchas bendiciones a la niña. Cuando mira el Papa en la televisión, eso llora, se desespera, así como está, así, así. Entonces, yo por eso me la traje de la Madrid. Luego de elevar una oración por las víctimas de la guerra frente a la Cruz de la Reconciliación, el sucesor de Pedro terminará su visita en la capital del Meta, dejando en el pueblo llanero un mensaje de paz. ¡Gracias!